¡Ey! ¡Picas! Con nuestro colega Arcele ahí ¡Picas! Nuestras bocas son picas ¡Ey! Escúchame hermano ¡Puños en el cielo! Ahí fuera todos venden la droga que es genial Lo mío es Eclipse al dúo del Freak y del Breaking Bad Deja yo de hacerle juego al público, Panoli Bienvenidos a un concierto tío, no hace aeróbic Sumo normal es preocupado por las visitas de su vídeo y tiene más Moni Moni, que eres más alto el de Mendoza Así que tú conténtate Me escrupí tu mierda que esta puta me va a buscar Con el reino puro que este saca Más duro que el cuadrado que es dominante y baja La boca rota por el bolo de ayer Caigando plagas Tú haces más vergüenza que la letra es carlada Primo, soy sencillo Tu vida es rubina Yo en la macarena en el mercado comprando alumina Albariño en la mesa, jamón y coquina Prefiero comer bien que a tu mierda de cocaína Las redes sociales os han destrozado Están los raperos hermanos Hay tertulianos, podría ser la historia del hip hop Pero ni yo soy Justin Ni buena fuerte Jimmy Faro Escuchando de tu tele diario No es necesario un mejor de compadre Que lo rápido demuestro siempre así El cuadrito sin vergüenza como Shakira y Piqué Malo 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 Sin frenos, sin frenos, llevo el demonio por dentro Si estamos viviendo, sentado en ese barco Me acogí en el micro, ni notificaciones del barrio Deja de sacar a cabana en el escenario Público, si es un zoológico, no estás visitando un acuario Ningún cabrón pillado, no te trajé, no te trajé Y hacer algo, chen en casa, criticando desde sus teclados Suas, chen en el que de mi silla eléctrica Su músculo te mata la presión de tanta métrica Yo soy un niño, chico, chico, de coloridad, chico Tu grupo nada, chico, tu grupo es una barbería La decisión, el rey es un ladrón Español muerta la brilla y cazando, que cabrón Así no me levanta un no, se lo deje tus tíos Los jóvenes somos peligrosos, a mí no hay peligroso Mira cuánto fondo tengo Algunos de cabezales de adhesión de flamenco En el nuevo del FIFA Tu rap es una tija con sentida masoca Yo voy borracho de boca, yo no respondo Camarena todos de otros, bailando ciego de caballo Como de otra boca, el choca Será capelo de la cuna, el cementerio Más sincero que el beso de este casilla Será capelo de oro Tengo que no tome en el aire como son Con duda de la cuerda de la cancha al sol Cuidado con el aire, se activa en mi Dios Y mi boca en la pichona que el alma repita Cuidado con el aire como son Con duda de la cuerda de la cancha al sol Cuidado con el aire, se activa en mi Dios Y mi boca en la pichona que el alma repita ¡Curra, curra! ¡Ey! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué chota que tenéis que decir? Y la nada que tiene que decir Yo digo, ¡Pura! ¡Pierda! ¡Decí mi total de... ¡Decí chota! ¡Decí DJ! J- J- J G- J- J- J G- J- J G- J E J- J J B-A-G-E-S Esta es nuestra política gente Vájame en los dos hombros Valeteña El principio de la vida hoy en día y por fortuna Cuando estás en una empresa hoy trabajas con una No hay nada nuevo, no hay secretos en estos días inquietos Donde la fidelidad no es el fiel, es el discreto Mi familia gana ser esclavo del fan Hago el disco que yo quiero, no me pague mi pan Miraron músicos matándose para el festival Con mucho rap, conmigo la de la silencia Y te vendrás tío, todo es la silencia Desde que en mi casa me entiendo a tu influencia Me tiene al niño alguna frase Pero aprendí a ignorarlo como un mobillo al rumblero láser Sube conmigo, yo soy tu cocaína, gai, mi chitaran tiro Todas que la ría Tengo de familia sin Biblia y sin casetas de feria Sin mi soslayo, me era de Iberia con el aire público Ganas en mi casa, yo no escuchaba a Sevillana Escuchaba al despertador cada mañana de mi padre Es el que es el primer ensambleo con el que grabé años Yo de letras, tú de en Huaca, yo de Gendrix Tú de Luis, yo de Lopunic, yo de Padrino Yo de Santana, tú de Chiqui, yo pa' siempre Tú de El Paso, tú de Michael, yo de Priest Yo de Jenny, tú Chihuacan, regalos de Alonso Yo celestial, chico, no te lo hacen mucho porque soy Yo cómo wercial, mucho escucho, lo que ditudo el emzo Y todo tal, todo el quiere y rima con las como si Lo deば, todo tal Eros mienos de la embragos de araña Tú pables, viñas, vienas de campaña Tendría todo el derecho del mundo a beber champaña Pero no me gusta ¡Cinad! Adiós Yo me pego a la calle con fachas de mierda, no soy un emprendido, no he leído mucho. Suelta la suda sobre mí porque llevo una chora. Yo nunca lo viro de aquí fuera, sos pura de mamá. Y me puse el cielo con el spam, echas del viña volando, no sé tan más que Superman, musicona, eso es comercial, tú eres hiddipolla, no ni nada, chupa esto, soy tú. Hola nuevo día, llévame a tu melodía, cuando el mundo se patía, da alegría a mi sinonía. Hijo de mi, energía, no te protegía, no te miento, no hay confianza, todo el mundo ahí. ¡Alegría! Subido un deseo de morir, bajo mi depresión a los tres días se confirma. Te dispuero, maría a los 700, un play, grilla, jodas de que en España haya el presidente muerto. Los regalos humán, no mudan las piedras de puta, el político sincero si se deja el micro abierto. Cuando de imagen se deschule y solo crean, a los escondos la verdad, hay ganas, a los pobres. No me lo encontrarás en un lado donde le daré. Llegaron los gracios, a los años marearon al año el pasado de los aniversarios. Mi política no jura, año ni le daño, para que me alza baja travesaria. Mi sueño en el aire, en la nada. Mi política no jura, año ni le daño, para que me alza baja travesaria. ¡No! No! No!